Una temporada más, Visual Concepts ha realizado un notable trabajo de desarrollo con NBA 2K21 y ha dejado muy claro que sigue siendo el gran y único dominador sobre la cancha. Pero la gran pregunta es, si merece la pena esta nueva entrega para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC antes del lanzamiento de la versión para PlayStation 5 y Xbox Series X? La respuesta es, sí. NBA 2K21 presentan novedades destacables en la jugabilidad, se han mejorado modos como Mi Equipo, Mi Carrera y El Barrio y disponemos de una enorme cantidad de contenido completamente actualizado. El gran cambio jugable de NBA 2K21 es el nuevo sistema de lanzamiento con el stick derecho del mando. Esta temporada tendremos que apuntar con el stick para colocar la barra justo en el centro de la zona marcada en el semicírculo. Sin embargo, este sistema ha polarizado mucho a los jugadores debido a que su elevada curva de aprendizaje ha puesto en serios problemas tanto a los más expertos como a los menos habituales. Aunque ya se ha lanzado una pequeña actualización para las dificultades más sencillas, todavía no hay cambios en Salón de la Fama ni en el modo El Barrio, quedando la experiencia online desequilibrada. Es por ello que creemos que el nuevo sistema de tiro necesita un equilibrado más profundo y una interfaz más clara, ya que este importante cambio jugable ha provocado situaciones muy poco creíbles en las entradas a canasta, el juego en el poste y sobre todo en los tiros desde el perímetro. Las defensas en los lanzamientos a canasta también presentan modificaciones, siendo más importante que nunca saber crear espacios con el defensor antes de tirar. En este sentido hay que destacar que el Pro Stick incorpora nuevos movimientos, lo que amplía nuestro arsenal ofensivo. La física del balón también se ha corregido y disfrutamos de un comportamiento más realista del esférico. Ahora la pelota no está tan pegada a nuestras manos, dando pie a acciones más variadas y realistas, algo que percibimos en robos, tapones y más notablemente en las entradas a canasta. Las últimas novedades jugables son la presencia de una gran cantidad de nuevas animaciones que son especialmente relevantes en el juego en el poste y también que los pases son ahora más fluidos tanto al realizarlos como al interceptarlos, siendo fundamental mantener un buen nivel de resistencia si queremos acertar. El modo que más importancia adquiere año tras año es Mi Equipo. Esta temporada el juego de cartas mantiene sus sólidas bases jugables e incorpora novedades muy interesantes. La primera de ellas es que cada varias semanas tendremos un nuevo pase de temporada que nos ofrecerá 40 niveles de progresión, pudiendo obtener en cada uno de ellos recompensas muy interesantes. Estas temporadas son completamente gratuitas, por lo que suponen un aliciente genial para jugar. El sistema de gestión de equipos y colecciones se mantiene prácticamente intacto, siendo las principales novedades poder elegir cómo modificar las cartas de evolución y la opción de canjear las cartas sobrantes para obtener jugadores de mayor nivel. En cuanto a los modos de juego, la gran incorporación es Limitado, una variante que cada fin de semana nos impone nuevas reglas para poder jugar y obtener premios muy interesantes. El modo ilimitado sigue la dinámica conocida, pero se añaden 9 divisiones por las que iremos ascendiendo a medida que vayamos ganando partidos, nivelando así los enfrentamientos en línea. Por último, no debemos olvidar que la progresión se mantendrá con la llegada de NBA 2K21 a PlayStation 5 y Xbox Series X, eso sí, dentro de la misma familia de consolas, por lo que podemos jugar con tranquilidad, ya que vamos a mantener todo lo que hagamos. El modo mi carrera llega con una historia completamente nueva que nos hará seguir la trayectoria de Junior, un joven deportista que vive a la sombra de la leyenda universitaria de su padre. La nueva trama es interesante y aunque como suele ser habitual es algo corta y pierde interés al llegar a la NBA, ofrece multitud de cinemáticas y un acabado muy cuidado. En nuestro avance iremos pasando por el instituto, la decisiva etapa universitaria, que este año además cuenta con equipos reales, la noche del draft y finalmente nuestra llegada a la NBA. Una vez desembarquemos en la NBA tendremos el barrio a nuestra disposición, una localización que ha cambiado por completo y que ahora nos sitúa en las soleadas playas de Los Ángeles. Aquí podremos disfrutar de las habituales pistas callejeras, pro-am, de rec, gimnasio, instalaciones de la NBA y todo tipo de tiendas para modificar nuestra apariencia visual. La parte negativa es que con el paso de los años, este entorno online se ha quedado algo obsoleto. Siempre que hablamos de mi equipo y mi carrera, debe salir a la luz el polémico sistema de micropagos de la saga NBA 2K. En este sentido, no hay cambios significativos, pudiendo comprar vc con dinero real, para mejorar las estadísticas de mi jugador, adquirir elementos de personalización o comprar sobres para mi equipo. Esto lógicamente nos puede dar un empujón muy importante en nuestra programación. Progresión y nos hace ser más competitivos desde el primer momento. Sin embargo, no hay ningún problema en obviar los micropagos y jugar para conseguir vc, una tarea costosa pero que garantiza una progresión equilibrada. El acabado visual de NBA 2K21 sigue siendo un referente dentro de los títulos deportivos. Modelados extremadamente detallados, animaciones personalizadas para la gran mayoría de jugadores, pabellones realistas y un sinfín de detalles hacen que la experiencia sea muy parecida a la real, sobre todo si activamos las retransmisiones en inglés. Por su parte, los habituales, Anthony Daimiel, Chisto Miguel Serrano y Jorge Quiroga, están presentes en la cabina de retransmisión, añadiendo esta temporada nuevas líneas de diálogo a los partidos y multitud de comentarios para el modo Mi Carrera. Parece que en estas últimas jugadas, siempre que encajan una canasta, es dentro de la zona. La banda sonora vuelve a ser un elemento a destacar sobre el conjunto, disfrutando con un completísimo repertorio musical con más de 50 canciones de artistas como The Weeknd, Juice WRLD o Rick Ross, contando también con la colaboración especial de Demian Lillard, que aporta dos temas exclusivos bajo el seudónimo de Dame Dola. NBA 2K21 ha despejado todas las dudas y deja claro que pese a su polémico nuevo sistema de tiro, ya que no es una entrega revolucionaria, tiene personalidad propia, mucho contenido y novedades interesantes, convirtiéndose en el mejor simulador de baloncesto y en uno imprescindible para los fans de la saga, incluyendo aquellos jugadores que ya tengan la vista puesta en la siguiente generación de consolas y quieran amenizar la espera. ¡Suscríbete al canal!